Toda la gente está corriendo hacia allá. Todo se ha intensificado. Cuidado. Hay desesperación, todo el mundo gritando. Miren cómo corre la gente. Oh, miren las llamas. No puedo creer. Cuidado. No. El auto, el auto, el auto. El auto. Cuidado. El auto. El auto. El fuego está cruzando al otro lado. Gracias, gracias, gracias. Es el auto. ¿Qué pasa? El auto no se va a meter ahí porque. Gracias. 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 Gracias.